en tenemos hoy el placer de compartir con rafael blanco tejera es el presidente de la asociación nacional de hoteles bares y restaurantes azonadores buenos días bienvenido muchas gracias por la invitación contento de estar aquí mire ahí hay un momento muy particular aquí en la república dominicana hemos estado celebrando la presencia numerosa de turistas desde rusia y yo quisiera que usted nos ayude a evaluar sobre lo que está pasando ahora cómo se ha afectado esto y en el caso concreto de unos turistas que tenemos de la zona rusa rusia ucrania que se está haciendo ya en las últimas horas para que esta gente retorne a su país correcto la verdad que rusia se ha convertido en un mercado cada vez más importante para la república dominicana de pasar a menos del 5 por ciento de participación y este año pensamos que iba a llegar a un 10 por ciento o sea que realmente es importante entre eso la mayoría son rusos y la minoría ucranianos actualmente tenemos alrededor o teníamos hace par de días alrededor de 15 mil rusos y 3000 ucranianos aquí en el país pernoctando que pasa son situaciones un poco distintas a nivel de los rusos nosotros ya estamos coordinando conjuntamente con los principales tour operadores que manejan en ese mercado para la repatriación a su país de toda esa persona de hecho hablé con uno de los principales tour operadores y en tan solo tres días ya han enviado dos mil rusos a su país el caso de los ucranianos diferente porque obviamente el país está en guerra y lo tienen a regresar no tienen donde regresar o sea pasaron de ser turistas a refugiados refugiados de guerra esa es la realidad en la cantidad de realmente la contabilidad de ucranianos que están aquí el censo si tenemos el censo son un poco menos de 3.000 de los cuales 2.000 están en los hoteles de esos 2000 en los hoteles nosotros estamos actualmente haciendo un cuestionario para entender la situación de cada cual porque tendrán situaciones diferentes y yo diría que van a ser tres situaciones que vamos a tener ahí primero van a ver algunos que tendrán donde ir familiares en eeuu en polonia en europa en cualquier país y nosotros con ese grupo por lo que trataremos es de ver cómo nosotros podemos lograr que vayan a ese reencuentro familiar o de amistades y se reubiquen hasta que pase la situación después tendremos un grupo de personas que tendrán recursos y tendrán como como valerse por sí solos aquí en república dominicana hasta que pase esta situación y habrán algunos que lamentablemente pues no tendrán la capacidad económica de poder subsistir aquí y para eso nosotros tendremos que como país no buscarle una solución de mediano plazo hasta que se clarezca la situación sin embargo lo que sí puedo decir es que desde que se dio esta situación convocamos un gabinete de turismo empezamos a trabajar en eso y realmente entendemos que tenemos la situación tenemos una situación más van corriendo en esa solución gobierno y sector privado siempre siempre nosotros es decir que si ese proyecto como está ocurriendo ya en algunos países demanda un fondo se crea un fondo que lo solvente los gastos precisamente antes de ayer tuvimos el primer el primer gabinete turístico para el tema y hoy vamos a tener el segundo ya con la data vamos entonces a tomar la decisión de cuantificar cuál sería el costo sea alguno y determinar cómo financiaremos esa situación usted utilizaré un término callejero a ojo de buen cubero hay una idea de ese gasto que de lo que representa es mira actualmente no porque de las personas que tenemos aquí realmente hay muchos que incluso ya se están yendo por sí solos o sea que la verdad que tenemos que determinar de esos 3.000 ucranianos cuántos realmente se quedarán aquí y que la verdad que no tenemos ese número los rusos serían todos los rusos y hasta ahora los vuelos humanitarios de rusia república dominicana se mantienen un aspecto ya digamos de cara a lo que se proyecta el turismo ucraniano evidentemente no 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 podrá continuar evidentemente para un país en guerra sin embargo rusia si bien la situación económica es compleja usted no está en guerra por eso los rusos están pudiendo ir están pudiendo ir sin ningún problema habrán dificultades desde el punto de vista las limitaciones que hay tanto financieras como para el tráfico aéreo pero se prevé alguna posibilidad de que el turismo ruso no desaparezca del todo o simplemente la información que tienen ustedes desde los operadores que no habrá por el momento visita de turistas rusos al país a corto y mediano plazo están suspendidos por la simple razón de que las sanciones que le han impuesto a rusia son la verdad que muy fuertes y hay una situación de liquidez en rusia entera o sea yo he hablado incluso hablé con el embajador el señor danenberg y para enterarme un poco de la situación hay en rusia y la verdad que tienen una situación muy complicada los bancos vean que visa mastercard dejando de trabajar allá el switch se lo eliminaron o sea que no pueden ser pagos internacionales o sea realmente hay una situación muy complicada en rusia o sea que no prevemos que ese turismo se mantendrá a corto plazo y lo que esas sanciones que se impusieron de un momento determinado ha dejado algo digamos de esta forma algunas cuentas pendientes de pagar los operadores rusos de viajes rusos que los hoteles estén teniendo hasta probablemente probablemente si lo hará vacúense que nosotros vendemos al fin del día crédito todos los todas esas vacaciones o sea nosotros hacemos compromiso con los turo operadores pero después tenemos un crédito revolvente que va manejándose o sea que habrá algo sin embargo te dice eso que no no aparece un problema grave hasta ahora no es tan grave hasta ahora no es tan grave obviamente estamos en el proceso de cuantificar precisamente eso y también entender cuál va a ser la respuesta de los propios turo operadores de manejar esa situación y esperemos que esta situación pues de solución de cuántos rusos estaban viniendo al país los 300 mil horas más o menos en el bariano 85 pasa a llegar un 50 mil ok estamos hablando de que es una un tropiezo que puede proyectarse un año entre ucranianos y rusos entre 400 y 500 mil pero hay un tema lo el mercado ruso realmente representaba el 5 por ciento realmente tuvo un repunte importantísimo el año que el año pasado ahora que nosotros estamos haciendo para paliar esa situación nosotros estamos reenfocándonos en mercados tradicionales que el año pasado todavía no se han activado un canadá entonces por ejemplo nosotros esa situación de rusia nosotros lo que estamos ahora redoblando el esfuerzo con canadá que el año pasado a fuerza de canadá tuvo una política muy restrictiva en relación a la apertura de su espacio aéreo y de permitir que sus ciudadanos viajen pero ya eso cambió entonces ahora nosotros lo que estamos haciendo es sustituir esa esa capacidad con el mercado canadiense y el mercado latinoamericano que tampoco antes era tan importante sin embargo se ha reactivado de una manera una expectativa de que esos digamos los 400 500 mil rusos reno y primero que vinieron puedan venir desde canadá y básicamente suramérica nosotros estamos confiados que vamos a poder sustituir esa esa capacidad rafael visto que están pasando la página que va a ser mi pregunta porque no nos vamos a quedar llorando con este tema rusa ucrania está cerrado el tema kobe es decir no hay preocupación que el tema kobe pueda limitar algo en lo que resta a este 22 y 23 cuando llegue usted sabe que con esto tenemos que vivir del día a día ahora en la actualidad ya nosotros entendemos que vamos a poder recuperar todos los mercados que todavía estaban pendientes por recuperar o sea canadá que era uno de los mercados más restrictivos y abrió alemania lo mismo inglaterra lo mismo de manera que hasta ahora pensamos que sí que ya lo del kobe va a ser un tema del pasado de hecho nosotros logramos es recibir en febrero 566 mil turistas que prácticamente el mismo nivel de llegadas del año 2019 que fue un año espectacular eso significa que conforme a lo que dijo el presidente de la república este tema de que dame tu vacuna dame tu tarjeta ponte la mascarilla en el hotel eso open no no necesariamente nosotros en el sector hotelero aportes viendo la propuesta al presidente nosotros lo que estamos acuérdense que nosotros en el sector hotelero siempre operamos con protocolos entonces a nivel del público estamos respetando la directriz de nuestro presidente y lo que está pasando en el resto del mundo que precisamente en esa línea que va un día que presente no ordenó que se quitará una mascarilla que siente dijo no hay obligación de usar correcto y uno lo estamos requiriendo a nivel a nivel de los clientes sin embargo a nivel de nuestros empleados estamos manteniendo ciertos protocolos de operación porque porque nosotros trabajamos con distintos mercados y hay mercados más abiertos en mercados un poco más conservadores de manera que podamos darle la tranquilidad a aquellos que más conservadores de que nosotros todavía estamos trabajando con ciertos protocolos pero no están exigiendo la vacuna no estamos iniciando la vacuna y estamos obviamente que todos los hoteles están ya trabajando a nivel perco y en cuanto a apertura en cuanto a nivel de capacidad todas las habitaciones disponibles los empleados regresados pues la situación la mayoría acuérdense que nosotros dependiendo de la ubicación de los hoteles tenemos diferentes realidades por la demanda y el tipo de mercado que esas que esas zonas sirven por ejemplo en el área de santo domingo y todo el este nosotros dependemos más bien de eeuu y como eeuu se recuperó mucho más rápido pues todos esos hoteles tienen un desempeño mucho más robusto que por ejemplo el caso de la costa norte que depende más de europa y de canadá y canadá como ustedes saben pues no apertura de la manera que queríamos y canadá representa el 12% el turismo dominicano es una cantidad importante usted que tiene parte de las inversiones aquí en un hotel muy muy bien logrado en la capital hay una calle céntrica la avenida se mantiene lo de meses anteriores que ustedes tenían una ocupación por encima del 85% se mantiene aquí en la capital ese ritmo en el resto de la hotelería nosotros el santo domingo sorprendentemente se ha recuperado nosotros pensábamos que la ciudad por destinarse más bien a un turismo de negocios iba a tardar un poco más pero el turismo de negocio se recuperó es decir nosotros en cuanto anda la ocupación la ocupación a veraje de santo domingo anda por encima del 60 por ciento acuérdense que la ocupación a veraje de la ciudad de santo domingo normalmente anda por el 70 porque la ciudad tiene una dinámica que está lleno los días de semana pero bajo un poco los fines de semana porque la gente retorna a sus países de origen no porque viene a trabajar o sea que ese es una es una es una una forma de operar normal de toda la ciudad rafa el cafecito santo domingo la pregunta rafael porque veo que siguen ampliándose las inversiones de marcas importantes aquí en la capital algo están viendo esas marcas de que el destino de la capital es importante es correcto nosotros que santo domingo tenemos tres mercados tenemos el mercado de negocios tenemos el mercado turístico y tenemos el mercado de eventos y convenciones que pasa tradicionalmente nosotros estábamos enfocando un mercado puramente de trabajo o sea de negocios sin embargo nosotros hemos hecho una apuesta muy importante a los eventos y convenciones principalmente con los hoteles del malecón que todos han sido remodelados y se han reposicionado y estamos haciendo una gran apuesta del punto de vista turístico y gastronómico fíjense que la zona colonial la estamos relanzando primero con una primera parte de remozamiento con el bit y ahora va la segunda fase de ese remozamiento el presidente anunció hace unos meses incluso un impulso adicional de unos 400 millones de pesos de manera que santo domingo nosotros lo que vamos a ver aquí es una ciudad que se va a convertir en un referente de la región no sólo de negocios sino de ocio y también de convenciones incluso el gobierno está actualmente esperando un estudio que mandó a realizar con infema que son los gestores de la feria turística de españa desde el recinto del recinto frío y nos va a traer en este mes de marzo entiendo entiendo el estudio de factibilidad del gran centro de convención de santo domingo que también es algo muy importante para esto no me quedó claro la respuesta sobre la cantidad de empleos recuperados porque hemos visto por ejemplo desde el gobierno se ha dicho que se han recuperado plenamente los empleos perdidos en kobe en su momento vimos incluso la asociación de turistas de turismo del este pidiendo empleos pidiendo que hay gente fuera a trabajar porque no no tenían le faltaban tenían plazas disponibles fue la situación del empleo en el sector turístico luego ya digamos de esta parte de superada prácticamente la pandemia está recuperado nosotros tenemos ciertas situaciones en algunas en algunas áreas punto en el caso de semana que dependemos como dije de canadá y algunos países de europa que todavía están un poco todavía no está a la capacidad completa y un poco en el caso de puerto plata pero el sentido general estamos recuperados eso es así porque hubo un crecimiento extraordinario también en el este la frente frente a lo que se está proyectando a lo que el gobierno ha socializado ya con con el país con el mundo con los planes de pedernales una cuestión que surge es la preparación del personal para trabajar en la hotelería y demás y qué participación tienen ustedes ayudan en eso o por lo menos le informan de cómo ver el proceso sí claro que sí y en el caso de pedernales se está abordando precisamente de esa óptica el desarrollo de una manera integral no es solamente crear la oferta a nivel de hoteles sino también es crear toda la infraestructura de apoyo a esos hoteles y también el capital humano y el capital humano se está desarrollando de dos maneras primero a nivel ya se está fortaleciendo todo lo que la educación primaria y secundaria porque tenemos que empezar desde el principio pero también estoy consciente que el señor santos me lo así me lo ha comentado que el infotep va a redoblar los esfuerzos para a corto plazo poder dar capacitaciones técnicas de que por lo menos esa población cuente con un mínimo para poder trabajar ahí porque la idea con pedernales y con todas las regiones es realmente que la población local se beneficie de esa riqueza que se va a crear ahí y para lograr eso nosotros obviamente tenemos que darle los instrumentos y los insumos para que puedan capacitarse y poder participar de ese de ese beneficio tanto como empleados directos como también como suplidores de bienes y servicios en pequeñas y medianas empresas precisamente esa pregunta de dani me lleva se ven ya los reflejos de beneficio de la vamos a llamarle operación fitur que nos dedicó este año que tuvo la presencia del presidente comienzan a verse esos beneficios de esa presencia y al aporte de turismo por supuesto sin lugar a dudas realmente la parte se manifiesta más o menos se manifiesta bueno primero para puntualizar el tema realmente nuestra participación en fitur fue un éxito total el hecho que hemos que hayamos sido que el ministro de turismo haya haya decidido ser país socio de fitur creo que fue una buena apuesta y el hecho de que el propio presidente haya liderado esa delegación también nosotros realmente estamos ahora mismo un posicionamiento de imagen que yo nunca nosotros nunca lo habíamos visto tanto en el interés de enviar turistas fíjense como nosotros estamos llegando mire cuando nosotros hablamos de esa recuperación del turismo ese no es el caso con el resto de los países eso es así o sea nosotros hemos sobresalido el propio secretario general de la omt declaró públicamente en españa que república dominicana ha sido probablemente el país que mejor ha recuperado el turismo así lo dijo mire en jóvenes él quería aprovechar de hacer justicia este joven que está frente a nosotros ha sido el prototipo de desarrollar el deporte paralímpico ha sido el felipe vicini del creso ingresó el deporte paralímpico en el creso y ese joven ahí hijo de don papo blanco hizo la misma labor por eso menciona don felipe fue el gestor de apoyar con el sector privado el deporte paralímpico y estuvo en en los juegos olímpicos paralímpicos de tokio allá representando sé que tiene esa vena de aporte a la sociedad que no se ve pero quería hacerlo públicamente no proveer a los jóvenes empresarios si en una labor y dedicarse a eso a los y los hoteles de ellos tienen esa disponibilidad para nosotros hemos adaptado todos los hoteles y la verdad que con ese tema para no dejar pasar el momento gracias por su apoyo y obviamente el apoyo de don felipe y de creso que ofrecieron la plataforma para incluir el deporte paralímpico dentro de esa importante estructura gracias por acompañarnos mucho éxito esperemos que las cosas sigan caminando o mejorándose en el sector turismo gracias rafael blanco tejera ustedes gracias por acompañarnos mañana de vuelta a los viernes musicales con luís y no